Y a esta hora vamos a hacer contacto con Charlie Pisa, quien se encuentra en la vía a Daule en la cárcel regional y nos tiene un informe del traslado de seis privados de libertad, cabecillas de las bandas criminales. Adelante Charlie, te escuchamos con atención. Buenas noches. Así es, buenas noches. Estamos en el exterior del recinto penitenciario de Guayaquil, donde hay tres cárceles, la penitenciaría, la cárcel regional y La Roca. A ese último centro de privación de libertad, el número tres, como lo denominan aquí, fueron trasladados o llegaron hasta aquí, la ciudad de Guayaquil, seis PPLs. Las imágenes que ustedes observaron hace pocos minutos de los presos que fueron identificados o que la policía los mencionó como de alta peligrosidad y que fueron supuestamente los protagonistas del incidente o la masacre registrada a la madrugada y mañana de hoy lunes en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Sáchilas. Y es en esta la cárcel, la roca en la que se encuentra la parte posterior, porque aquí ahí frente tenemos la cárcel regional, al lado la cárcel de la penitenciaría y la roca queda en la parte posterior donde han trasladado a estas seis personas consideradas de alta peligrosidad donde hay un fuerte resguardo y movimiento policial para evitar que no hayan mayores novedades en cuanto al traslado de estos reos quienes les colocaron una camiseta en la bajada del helicóptero para evitar que sean identificados y que esto tampoco genera algún tipo de incidentes o nuevos altercados dentro de las cárceles. La policía aquí realiza constantemente controles y monitoreos para que no haya mayor novedad. Cinco PPL fueron trasladados a la cárcel regional y uno a la penitenciaría del litoral con fuerte resguardo policial en un operativo fuerte que se realizó con unidades tácticas de la Policía Nacional en un helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Charlie. Gracias por esa información de primera mano.